El acorde de la con su segunda suspendida con bajo en sol en una de sus varias maneras que he estado explicando tiene su origen en el cuarto traste. Entre la unión de los trastes 4 y 5 podemos empezar a construir este acorde teniendo en cuenta también unas informaciones iniciales que se están dando, se están desarrollando en los trastes o más bien en las cuerdas 6, 5 y 1. Aquí lo que sucede con esto es que la cuerda número 1 debe ser tocada al aire. Ahora, ¿qué sucede con la cuerda número 5? Esta nota debe también de ser comprendida al aire y la cuerda número 6 no debe ser incluida. Esto porque en algún momento se tiende a hacer cejilla y así no se puede porque se estaría incurriendo en un error de pronunciación del acorde como tal.